Salud. Mi madre feliz que tu salas, no profanes jamás el perdudo, ni hay esclavos que daman el lluvio, ni tiranos que escupan tu paz, si mañana tu fe no salgado. Tenía 17 años cuando emigré a los Andes, siempre por trabajar, pero aquí en los Andes hay mucha oportunidad de superar en la vida, hay centros de estudio, entonces empecé a estudiar. Realmente no había completado mi primaria donde salí, aquí completé primaria, terminé mis básicos, me gradué de un bachillerato, y además de eso, los Andes y la empresa me apoyaron por ir a estudiar en la ciudad. Educación aquí es obligatorio, si las familias quieren estar y trabajar aquí, tienen que enviar a sus hijos a la escuela. Estoy contenta yo porque estudian aquí y hay donde no tienen por qué ir lejos y les ayuda a ellos porque son menores de edad. Y sí estoy contenta yo porque ahí aprenden ellos a dejar ese miedo, el temor, ya poder hablar y enfrentarse con los niños aquí, presentarse al frente. Sí, estoy muy orgullosa. Así que aquí hemos creado un método, junto con la Fundación FUNCAFE, que nos ofrecen los guías para un método muy bueno y innovador que se usó aquí en la escuela, llamado ERA, Escuela Rural Activa. Y este es un método que hace los niños interagir y completamente ser parte de su propia educación. Aquí yo siento que los niños son parte de nuestra familia. Yo los siento como alumnos, sino que como nuestra familia, verlos todos los días. Y ellos también están felices, más que todo con la aplicación de la metodología, que es la Escuela Rural Activa, la cual consiste en las guías de autoformación, la cual ellos mismos van formándose, ¿verdad? Ahí tienen las actividades que ellos mismos van realizando. A veces es con los maestros, a veces con sus padres, para que interactúen todos, ¿verdad? La comunidad. También tenemos un huerto donde vamos a trabajar con ellos para enseñarles. También teníamos un proyecto de gallinas que los hace aprender a ser responsables y pequeños empresarios, desde pequeños. En la primaria uno viene y tiene un maestro porque hay muchos grados y en ese tiempo no había tanta metodología como ahora se aplica en la escuela. Entonces, un profesor con muchos alumnos y era divertido, pero había menos tiempo para uno, menos actividades que hacer. Pero con el tiempo ya en la escuela va mejorando nuevas estrategias que usan con nosotros como niños en su tiempo. Creo que estudiar primaria aquí y terminar fue una de las experiencias más bonitas. Como has visto en la escuela, ellos crean equipos y trabajan juntos. Ellos aprenden cómo sentarse juntos y trabajar juntos como niños y niñas con equanimidad de género. Ellos aprenden cómo a participar en su propia educación. Y ahora hay varias mujeres trabajando en puestos importantes para mí porque hay caporales mujeres, está la directora aquí dando clases, y hay niñas que están también como líderes de gobierno escolar. Entonces, todo eso refleja que hay que seguir adelante con las cosas para que todo pueda cambiar en el futuro. Entonces, parte de lo que este método crea es que instead de apenas aprender cómo repetir, realmente, lo que ellos hacen es aprender cómo pensar. Entonces, este método ayuda a tener una pensación crítica de las cosas, cómo resolver los problemas que se ve en sus hogares, en sus comunidades, y realmente participar en las soluciones y no solo se acostumbran en los problemas. Y eso es un gran, gran cambio en la manera que la educación está siendo presentada aquí. Por hoy y por mañana, por toda la semana, una velera, cascabelera, cinco poritos, segunda velera. Caracol, caracol, a la una va del sol, lara, la una va del sol, la un de la she ono, mora, caracol, y un de la dos. ¡Bravo! Muy bien!